¡Mimimimimigala! ¿Cuál es tu opinión de aquellos que no necesariamente son científicos, pero hacen divulgación de la ciencia? ¿Cómo contribuir? Porque hay muchos chavos que quieren hacer sus propios canales de divulgación científica, ¿y cómo contribuir en una época donde lo que más necesitamos es conocimiento científico? ¿Cómo abordarlo? ¿Cuál es? Porque hace rato cuando hablábamos de personajes, o sea, de la necesidad de que hubiera personajes que tuviéramos que hablar de ellos para hablar de temas o hablar de épocas, pues pareciera que eso no lo podemos abordar de otra forma, pero sí es necesario, sobre todo para poder explicar, ¿no? O sea, si en un canal de divulgación lo que está tratando de hacerlo es lúdico para que entienda la gran población que el COVID realmente es una amenaza, pues no podemos entrar en un terreno de divulgación que va a resultar aburrido para la gran parte de la población, ¿no? O sea, esa sería como la ventaja de la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a todos los chavos que quieran hacer divulgación de la ciencia? Bueno, empezando por la última pregunta, o sea, yo creo que no se agotan las posibilidades en hablar de un científico y un divulgador de la ciencia, o una combinación de estas, ¿no? Creo que nos falta tratar de promover el concepto, no necesariamente de divulgador, así como no estamos invitando, promoviendo que absolutamente todos se dediquen a la ciencia, pues tampoco estamos hablando de que todos se tengan que dedicar a la divulgación. O sea, quien lo quiera hacer, pues bienvenido y que me escriba y yo les apoyo en lo que pueda apoyarles, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces las personas no han asumido un papel de difusor de la ciencia? Ustedes ya lo han planteado en su contexto, pues, de que no recuerdo quién de ustedes lo mencionaba, pero que no sé, en la poesía, ¿no? Que todo el mundo quería escribir poesía, pero no se lian entre ellos y no había ningún tipo de... O sea, se me quedó grabado eso porque dije, pues, es que eso es lo que pasa en la divulgación, porque de pronto tú no puedes, al mismo tiempo, o es muy difícil, pues, producir divulgación y consumirla o hacer ciencia y divulgación y etcétera. Pero muchas personas dicen, yo quiero contribuir y quiero hacer un canal. Pues, sí, o sea, es perfectamente posible, pero a lo mejor falta hacer ese primer paso de convertirte en difusor de la ciencia y, pues, precisamente, ir al canal de Disharming Quark, ver lo que te interesa y decir, yo creo que esto debería ser conocido por más personas, suscribir y compartir, ¿no? O sea, no tenemos ese papel porque la actitud normalmente en redes sociales, en general, pues, es como compartir las cosas que generan, este, por el algoritmo de las mismas redes sociales, por lo que genera mucha más polarización, ¿no? Entonces, si yo subo un video que dice, demostración de que uno más uno es dos, pues, la gente es, pues, sí, o sea, si es cierto, o sea, ¿qué quieres que haga? Ya me voy al siguiente video, pero si digo así como de uno más uno es dos, de repente empiezas a abordarlo de otra manera y habrá gente que diga, no, ¿sabes qué? O sea, en el caso de la, hacer la analogía polarizante, ¿no? Imagínate que nos pusiéramos a discutir, así como, oye, pero, pues, es que, ¿por qué utilizas el ejemplo con números positivos si los números negativos son tan números como los números positivos, no? O, ¿por qué solo hablas de números positivos si también hay números que son, este, que no son enteros, no? Estás invisibilizando a los números, ¿no? Yo sé, yo sé que ustedes entienden a qué me refiero, ¿no? Pero si se fijan, uno no se pone a discutir con un teorema matemático, pero en otras situaciones, porque hablamos el mismo idioma, y no estoy diciendo que no, la gente no deba discutir, o sea, adelante, o sea, que se informe y todo, pero el hecho de que compartamos el mismo idioma no implica que entre disciplinas hablemos el mismo lenguaje. O sea, ¿cuántas veces no hemos especificado aquí que no nos estamos refiriendo a lo mismo, a pesar de que estamos usando las mismas palabras? Y yo he dicho, ah, en física esto significa esto, ¿no? Entonces, este, en política eso se ve muchísimo, ¿no? O sea, que la gente discute de temas que ni siquiera han empezado por definir, y por eso ves teorías de pseudociencia, hipótesis de pseudociencia, mejor dicho, esa es la distinción que ya hicimos en esta discusión, y todo mundo habla de cosas que puede hablar dentro de su idioma, pero ¿cuántas personas has visto ahí que digan, ah, este, el gobierno nos oculta que pi en realidad es finito, ¿no? O este, este, Google está ocultando la demostración del teorema de la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, nadie se pone a discutir con matemáticas porque es un lenguaje que no pueden utilizar en su mayoría, ¿no? Entonces, este, es la importancia de también transmitir el lenguaje apropiado en un aspecto y tratar de que una vez que ya seamos muchos más divulgadores, otra vez, pues los invito a que nos contacten, por ejemplo, ya podríamos especializarnos entre divulgadores, no solamente entre disciplinas, que en medicina sería el equivalente a, hay cirujanos, hay bioquímicos, hay no sé qué, sino que ya puedas decir, a ver, estos médicos, así como están trabajando en urgencias o en medicina familiar o en epidemiología, pues habrá 100 divulgadores que estén directamente atacando los mitos y otras personas haciendo prevención. Por ejemplo, en Discharming Quark no van a encontrar necesariamente un video que hable sobre, este, que te explique la mecánica cuántica, pero sí hay uno que hace como de ahora sí vas a entender la mecánica cuántica, pues como, digamos, un gancho y lo que trato de explicar es la definición de probabilidad porque, o sea, como decías, ¿no? Que de pronto querías aprender de mecánica cuántica y luego diste un paso hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y ya estabas, y ya estabas, y ya estabas otra vez en plastilina 2, este, el conocimiento científico se construye sobre conocimiento científico, ¿no? Entonces es un escalón y para subir el siguiente tendrías que haber dado el anterior y así sucesivamente, ¿no? Eso lo hace, pues, inherente más, gente más, este, difícil. Entonces, ya cuando se diversifiquen, porque, como comento, o sea, en Disharming Quark intentamos ser la parte, digamos, como más de infodemiología, que es tratar de buscar las razones por las cuales las personas terminan llegando a esas creencias. Entonces, por eso muchas veces terminamos hablando con terraplanistas, hay gente que cree que el fotón tiene masa, hay gente que dice que la evolución no existe. Esa es la teoría de la conspiración más específica que he escuchado. Ah, pues, si visitan el canal y buscan el por qué el rosa no es un color, o sea, tiene esa pregunta. Inicio contando esa historia de alguien, alguien me escribió para atacarme, para decirme que los científicos no sabían, o sea, que todos estábamos mal, que porque decíamos que el fotón no tenía masa, y que evidentemente algo que existía no podía no tener masa, y yo trataba de explicarle, pero de pronto le empecé a cambiar las preguntas, así como, a ver, ok, tú no crees que el fotón no tiene masa, pero dime algo en lo que sí creas, ¿no? Y yo le daba un ejemplo, por ejemplo, del CERN, y de repente empezó a decir, no, es que las organizaciones y el gobierno, no sé qué, que la NASA nos inventa. Entonces, ahí vas entendiendo, ah, mira, esta persona no solo directamente está, digamos, negando el conocimiento científico, sino está rechazando o diciendo que indirectamente, sin necesidad de una prueba, que una organización es mala, ¿no? Y de repente, muy específicamente, organizaciones de Estados Unidos, ¿no? Que la NASA nos miente, que no sé qué. Entonces, de repente dices, ok, pero mira este mismo descubrimiento, la estación espacial de, a ver, ¿en qué país sí confías? No, pues, no sé, en Rusia, China, ah, pues mira, pues te informo que la NASA es una de tantas agencias espaciales, o sea, incluso México tiene una agencia espacial, pero ese es otro tema, este, pues ellos también están en la Estación Espacial Internacional y tienen estas, y en ellos, ¿sí confías o no confías? No, es que seguramente no sé qué, y así tienes que ir haciendo el ejercicio hacia atrás, ¿no? Socrático, mayús, qué difícil. Y de repente, ajá, y de repente te das cuenta que sus fuentes, literalmente, pues hay mucha gente que termina llegando a la Biblia, por ejemplo. No, ya esperamos que ya no sea ese el caso, ¿no? Pero también una vez me preocupó muchísimo cuando, en el tema de la evolución, este, había gente que me estaba, yo había comentado así genuinamente, o sea, quisiera entender cuál es el origen de la creencia, de por qué, pues, la gente dice que la Tierra es plana, y hay gente que empezó a decir, es que si empiezas a leer la Biblia en Génesis, en tal renglón, después de perder tal o tal traducción, sugiere que, yo dije, a eso me suena muy específico, y empecé a hablar con esa persona, no para convencerla de que estaba equivocada, sino para conocerla y tener información de por qué pensaba así, y fue muy sorprendente, o sea, no voy a especificar exactamente de qué religión es, pero creo que la gente lo va a poder reducir eventualmente, pero básicamente yo le decía una respuesta, y esta persona me aventaba un link de una página, y ahí había información, y yo le decía una contrarrespuesta, y me volví a mandar otro link, pero de la misma página, y encontré que tienen una página literalmente para tener como, todas las respuestas a las preguntas que atacan su fe. Eso está bien grave, ¿no? Porque es como tener herramientas para evitar pensar en tus propias cosas y creencias. Es como, si lo pensamos en términos epidemiológicos, es como el SIDA, o sea, esa madre ya tiene maneras de responder a todos los anticuerpos. Sí, pero en este caso están utilizando la tecnología para no pensar, o sea, literalmente yo le decía, es que mira, estas son las pruebas de la, porque tú puedes también buscar, no necesitas como iniciar sesión, ¿no? Y de repente ya tienen un artículo, dice, ah, alguien te dice que la evolución es, este, ¿verdad? Desmiéntelo con esto, ¿no? Y ya un artículo así, con hasta referencias y todo, o sea, hay ciertas religiones que ya tienen un nivel de profesionalización en el proceso de no tener que pensar, y eso está bien de miedo. Entonces, ¿cómo combates eso? Entonces, si te fijas, yo pude haberle atacado y decirle, no, la evidencia aquí está, la evolución es de a de veras. Me hubiera bloqueado nada más, me hubiera dejado de seguir, no se hubiera suscrito al canal, y nunca hubiera podido entender que hay un problema todavía más grave ahí atrás, ¿no? Entonces, muchos, esa es la invitación a los divulgadores, pues, que nos puedan escuchar, que entendamos, pues, que no todos están en la sala de emergencias, porque si no lo atendemos desde más atrás, siempre vamos a estar en la sala de emergencias. Sí, hay que más bien evitar las condiciones de posibilidad de estas epidemias mentales. ¡Gracias! ¡Gracias!